Saliendo yo de ti me conseguí Lo que es sencilla me gustó ganar Con ella ha sido fácil compartir Lo que contigo ya intenté no ser Es un amor que me llena de ternura Y dulzura sin fin, sin interés A lo que pueda darle yo Bien sabes tú que no te puedes comparar A esa sencilla mujer que hoy me hace feliz Y es que yo en ti nada especial pude encontrar Solo fuiste una más No puedo ya mentir Saliendo yo de ti me conseguí Otro nuevo querer Con ella soy feliz Siempre fuiste para mí solo Sigue con tu DJ Baja para un mal Siempre fuiste para mí solo Fuiste una de esas novelitas de amor Que engañan al lector con tema de poco valor Siempre fuiste para mí solo Y pensar y pensar y pensar que traté de inventar Algo bonito contigo pero todo fracasó Siempre fuiste para mí solo Y es que tú por no saber del amor lloras Y es que no quieres bregar y sola te vas a quedar Siempre fuiste para mí solo Siempre fuiste para mí solo Y nada más Brincas y saltas como rana Mas cuando caigas en la yarka ya no sabré de ti Siempre fuiste para mí solo Y nada más Tengo derecho a algo mejor Tú te entregaste a la pasión sin condición Siempre fuiste para mí solo Y nada más Jamás si coge vuelo carajo Adiós, mira esta ¿Y qué pasa aquí? Mira Anda 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 Siempre fuiste para mí solo Mamá Te toman por Chavito Prieto Tú misma no te das valor Lo digo yo Siempre fuiste para mí solo Mamá Dime para qué, dime para qué Voy a luchar por una mujer Que solo viene por interés Siempre fuiste para mí solo Mamá Sabes que nadie es carmienta por cabeza ajena Y me da pena el que vuelvas a fallar Siempre fuiste para mí solo Mamá En el álbum del olvido En el álbum del olvido te archivé Una página olvidada eso serás Siempre fuiste para mí solo Mamá Tan solo has sido tu nubes Pero ya el juego ha terminado Recoge y vete Fuera De la noche yo De la noche yo ición de asociástica T feel like Sta La noche yo De la noche yo de la noche yo CC por Antarctica Films Argentina